¡Perdona! ¡Para este va a ser un... ¡Ahí no, Sara, al verde! ¡El verde grande, la verde grande, allí! ¡De otro lado, el verde grande! ¡Gracias, Sara! ¡Más para allí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, Sarita! ¡Dale, Sara! ¡Apoya bien a ella! ¡Apoya bien a la puntera! ¡No escapas! ¡Ahí, muy bien! ¡Apoya bien! ¡Apoya bien a la punta! ¡Apoya bien a la punta! ¡Ay, se le obliga! ¡No puedo! ¡Pero lo voy a hacer para allá! ¡Eeeeh! ¡Apoya bien a la punta! 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 ¡Tío, mi botella! ¡Ojo! ¡Apoya bien a la punta! ¡Apoya bien a la punta! ¡Loswe! ¡Loswe! ¡Eh! ¡Seg carro de abajo! ¡Loswe! ¡Ah, jajajaja! ¡Loswe! ¡Loswe! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.